¡Hola, bichis! ¿Qué? ¿Qué os parece? He hecho gafas Ya os contaré en un blog, ¿vale? Que me lío Ya voy a tanto de sin grabar que es que ya me lío Bueno, he hecho gafas, ¿vale? Pero creo que me las voy a quitar para poder grabaros porque no sé si se ve Sí, el reflejo Me lo voy a quitar, ¿vale? La gafas Después me las pongo otra vez Bueno, la compra de Mercadona, ¿vale? Os voy a dejar precios en pantalla ¿Vale? Para que lo tengáis Voy a ir sacando Yogures de chocolate y nata Boquerones aliñados Que me encanta Tomate Tempura de verdura Alita de hecha barbacoa Porque es que a Hugo le encanta Que se la haga en el horno Está lloviendo, ¿vale? Que escucháis el video que está lloviendo He cogido Salchichas Dos banderitas Hechas de pollo relleno al horno Figuritas de merluza Calabacín Calabacín Taza de cremita Lechuga Salsa de nata y bacon Que es carbonara Las tiras de pollo al horno Hecha aguñita de queso ya cortado El curado de Mercadona A 4,71 Me ha salido Salmón El relleno para fajitas Parrilla de verduras Cimiento Ajo Cebolla O filete hecho de merluza al huevo Cebolla hecho Y así Seguimos Curazán de chocolate Los astrimelechos Cero por ciento A ver, me uno para merendar Zumba de piña Sin azúcar Taditas hechas de palimano Sabizante Champú Tomate frito Receta artesanal Detergente de ropa Blanca y de color Toallita Otra toallita Cereales de este té Chocolate con leche Para ir cambiando Los desayunos Que siempre desayuno pan Para un día a la semana O dos días a la semana Para desayunar cereales Para ir cambiando Porque no hace falta también De pan Siempre Seguimos con otra bolsa Mini cookies Las garritas hechas de chip a joven Pan bimbo Un cortejo Recambio Recambio de fregona Tortillas de trigo Puerro Me ha salido A unos con sesenta y menos Discos de maquillante He pudo las verduras de potaje Porque no había de puchero Pero bueno Solamente le faltan Las patatas Así que Nada El puerro La zanahoria El nabo Solamente le faltan Las patatas Pero bueno Cebolla dulce Recambio de orquídea Vela Me encanta Caldo de pollo He cogido tres Tres caldos de pollo Paza de dientes Valletas De esa de micro fibra Y lo que hago es Que las voy lavando Esta de Toalleta de calimano Que he comprado Otro paquete antes Es repelente de mosquitos Porque estoy fatal Con los mosquitos Tomate frito Salsa César Y ya por último Tres Sí Por último Rollos de cocina Y papel Higiénico Y ya está Familia Voy a hacer toda La compra De Mercadona En un próximo vídeo Sabréis por qué No he estado grabando Ni nada de eso Vale Os lo explico Pero que estamos bien Vale No os preocuparos Que estamos bien Sé que me habéis preguntado Pero es que de verdad No tengo tiempo Ni de contestar Comentario De verdad Os leo Y cuando puedo Contestar Contesto Pero es que de verdad Que no me da ni tiempo Pero bueno Con Leo En familia De verdad De verdad De verdad Sé que me habéis preguntado Que por qué No estoy grabando vídeo Estoy subiendo Ni nada Ya lo explico Vale Bueno Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que os queremos muchísimo Os he echado muchísimo De menos Que gracias por estar Un día más Y que os mandamos Mil decimales de besos Hasta el próximo vídeo Familia Mua 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 Gracias por ver el video.